Hola a todos y bienvenidos al resumen con las noticias más curiosas y destacadas del sector aeroespacial de la pasada semana semana en la que sí se ha confirmado que el Richard Branson irá al espacio y además lo hará antes que vez dos además esta semana ha habido una locura en tema lanzamientos pero quieres saber todas las noticias de esta semana quédate y te lo contamos en la sección de tráfico espacial vamos a ver la locura de semana que hemos tenido y es que no han habido nada más ni nada menos que cinco lanzamientos orbitales el 29 de junio roscosmos lanzó la cápsula de carga progres ms 17 hacia la estación espacial internacional con más de 2 toneladas de provisiones y experimentos para la tripulación el despegue ocurrió a las 11 y 27 de la tarde o noche desde la plataforma 31 del histórico cosmódromo de baikonur en kazajistán virgin orbit volvió a la carga esta semana tras casi seis meses de espera su cohete launcher one llevó siete satélites a órbita en la misión tubular bells part one el pasado 30 de junio el avión boeing 747 apodado como cosmic girl despegó desde el puerto espacial de mojave en california eeuu a la 1 y 53 de la tarde en tiempo universal mientras que la liberación del cohete desde el avión ocurrió casi una hora más tarde a las 2 y 47 en tiempo universal ese mismo día spacex también lanzó la misión transporter 2 a las 7 y 31 de la tarde en tiempo universal el falcon 9 b 1060 despegó en su octavo vuelo desde la plataforma 40 del cabo cañaveral llevando 88 satélites pequeños a la órbita baja terrestre todo esto era realizado bajo la segunda misión del programa small sat right share de la compañía entre las cargas destacan cuatro satélites argentinos de satel logic dos satélites mexicanos y uno de españa todos con diversas aplicaciones demostrativas el propulsor aterrizó de vuelta en tierra sobre la landing zone 1 de cabo cañaveral mientras que las cofias fueron recuperadas de manera exitosa desde el agua por el barco que ya ha dejado la flota de spacex host brian hood el 1 de julio la filial rusa de arian space stars en realizó el lanzamiento de la octava misión de satélites one web el despegue se produjo a las 12 y 48 de la tarde en tiempo universal desde la plataforma 1s del cosmódromo ruso de bostochnyi utilizando un cohete ruso soyuz 21 b con esta misión la empresa llegó a 254 unidades ya en órbita con la cual ya podrá ofrecer conectividad a latitudes 50 grados norte y superiores finalmente el 3 de julio a las 2 y 51 de la madrugada en tiempo universal china lanzó un cohete shanzhen 2d con cinco satélites de observación terrestre a bordo estos fueron cuatro jilin uno de la empresa chang one y otro llamado ching shi dai 10 para la empresa a the space se utilizó la plataforma 9 del centro de lanzamiento de satélites de taiyuan para esta misión y si bien es cierto que la pasada semana teníamos pocas noticias esta semana en el apartado que más nos gusta el proyecto insignia de spacex tenemos muchas muchas noticias vamos a ver la acción de estos últimos días se centró en el primer prototipo del cohete super heavy al cual se le aplicó su tanque superior para prepararse antes de salir del high bay el pasado 29 de junio posteriormente el 1 de julio el prototipo comenzó su viaje hacia la zona de pruebas específicamente a la plataforma suborbital a donde se realizarán diversos chequeos y pruebas y quizás hasta tendremos encendidos estáticos lo único que sabemos es que no volará la nomenclatura a partir de ahora será booster 3 o b 3 y el super heavy b 4 será el encargado de junto a la starship ship 20 es o s 20 el vuelo orbital esta forma de llamarlos booster y ship permitirá distinguir a la starship que es el cohete entero con ambos vehículos pero la acción no quedó ahí pues la plataforma orbital también recibió muchas mejoras durante esta semana la sección 6 de la torre fue apilada el domingo 27 de junio mientras que la sección 7 fue llevada desde la zona de construcción el 28 y también fue apilada el 1 de julio para terminar esta torre ya sólo queda la octava sección que será algo más corta que las demás y ya se encuentra en construcción finalmente las vigas transversales de la plataforma en sí fueron colocadas en su totalidad en otras noticias spacex solicitó la aprobación de la comisión federal de comunicaciones de eeuu o fcc por sus siglas en inglés para usar terminales starlink en el super heavy y la starship del primer vuelo orbital la compañía argumenta que este sistema puede proporcionar volúmenes de telemetría sin precedentes y habilitar las comunicaciones durante la reentrada en la atmósfera cuando el plasma ionizado alrededor de la nave inhibe las frecuencias de telemetría convencionales durante el 30 de junio los equipos de construcción estuvieron probando lo que parece ser un mecanismo de separación o unión entre el super y la starship estas pruebas se realizaron por partes ajenas a los prototipos actuales en el futuro de los vehículos el 27 de junio se pudo ver en la starbase el primer raptor optimizado para vacío que recibirá la ship 20 para su primer vuelo orbital según el mismo y lo más este motor podría llegar a unos increíbles 378 segundos de impulso específicos es decir una eficiencia bastante alta para ser una versión inicial de un motor el 30 de junio también se vieron tres nuevos raptor que parecen ser la variante de máximo empuje estos motores se unirán en los sitios en los 20 sitios disponibles del anillo exterior del super heavy y no contarían con la capacidad del control vectorial de empuje o tvc el más conocido como jimbal pero tendrían una mayor potencia los prototipos siguen apareciendo y esta semana pudieron ser vistos por primera vez el booster 4 y la ship 21 este es el panorama de las futuras starship en la infografía realizada por brendan lewis en twitter y ahora en las noticias más relevantes del sector espacial empezamos por la sección de noticias flash la nasa ha establecido un grupo de trabajo para examinar los nuevos roles que pueda subir la agencia para mitigar el crecimiento de desechos orbitales y promover la sostenibilidad espacial hillmer space una compañía australiana de vehículos de lanzamiento pequeño recaudó casi 46 millones de dólares para financiar a la compañía a través de su primer lanzamiento orbital el próximo año 2022 relativity space anunció que se mudará a una nueva sede e instalaciones de producción gigantes en el sur de california con casi 93 mil metros cuadrados en los que la empresa podrá producir su cohete terran r para ello reutilizarán una zona actual de producción de point bueno pasada de producción del avión de 17 o el gran y muy conocido avión de carga de eeuu para el ejército obviamente la pequeña empresa estadounidense de vehículos de lanzamiento astra space comenzó a cotizar en la bolsa nasdaq este pasado 1 de julio el símbolo bursátil bajo el cual opera es a str y en más noticias tenemos que la misión del telescopio new wise de la nasa ha sido extendida hasta junio del 2023 y continuará su búsqueda de asteroides y cometas incluidos objetos que podrían representar un grave peligro para la tierra hasta este momento china plantea utilizar su nuevo cohete de carga superpesada el chance en 9 para construir una enorme estación de energía solar espacial en la órbita geoestacionaria el proyecto tendría como objetivo establecer una gran zona de capacitación del orden de kilómetros cuadrados que recibe energía solar de forma casi constante y sin afectaciones de la atmósfera la energía convertida se transmitiría luego a la tierra a través de microondas o láseres por lo que este proyecto proporcionaría energía renovable a gran escala y ayudaría a abordar la escasez de recursos energéticos las pruebas comenzarían en 2022 generando de forma avanzada en 2030 y de forma comercial total en el 2050 esta hazaña requeriría más de 100 lanzamientos de este megacohete que los datos los dimos en el noticiario anterior pero tiene más de 10 metros de diámetro y más de 100 de altura tras un torneo con más de 30 mil votos recibidos la nasa apodará como campos a un maniquí que viajará alrededor de la luna en la cápsula orión durante la misión artemis 1 el nombre honra a arturo campos ingeniero mexicano estadounidense clave para regresar a la tripulación del apolo 13 tan y salva a casa blue origin anunció esta semana que walip fang una de las mujeres del mercury 13 que se sometieron al entrenamiento de astronautas de los primeros años del programa espacial estadounidense pero que nunca llegaron a ser aceptadas para volar en la nasa volará ahora sí al espacio en el primer vuelo del new shepherd junto a jeff bethose este 20 de julio será como invitada de honor y por fin conseguirá llegar al tan esperado espacio que ella siempre soñó y hablando del vuelo de jeff bethose la pelea de los millonarios por alcanzar la frontera espacial comenzó pues virgin galactic también anunció que su fundador richard branson participará en el siguiente vuelo espacial de la compañía eso sí será el 11 de julio si nueve días antes que blue origin veremos qué ocurre durante la próxima semana y si llega a ocurrir algún retraso con alguno de los dos esto cada vez se pone más interesante y ahora vamos a ver todas las novedades que nos llega desde la estación espacial internacional donde aquí hito hoshide el astronauta de la agencia espacial japonesa continúa como comandante la cápsula de carga cygnus trs 15 dejó la iss el pasado 29 de julio tras permanecer cuatro meses en órbita el desacople se realizó en el puerto nadir del módulo unity por el brazo robótico canadarm 2 que finalmente la liberó a las 4 y 32 en tiempo universal tras su partida la cápsula desplegó cuatro cubesas y realizó un encendido de motores para dejar la órbita el 2 de julio realizó una reentrada destructiva en la atmósfera terrestre y así eliminándose como posible basura espacial el 2 de julio a las 12 y 59 en tiempo universal la cápsula progress ms 17 también se acopló al laboratorio orbital esta lo hizo en el módulo poisk y se espera que permanezca ahí hasta el 25 de noviembre en la estación espacial china seguimos sin novedades y esperando todavía cuando será esa segunda histórica caminata espacial de china por otro lado en el clima espacial tampoco tenemos muchas noticias más allá de que se ha observado una llamarada flare m 2.78 puede durar varias semanas y os iremos actualizando no obstante en el sector espacial sobre todo en el clima espacial esto es totalmente normal y es actividad solar común por lo tanto no tenemos que preocuparnos de lo que sí que también hay que tener siempre un ojo al aire es de las reentradas que esta semana hemos tenido dos reentradas atmosféricas sin contar obviamente con la de la cápsula cygnus dos satélites starlink pertenecientes al grupo 7 lanzados en junio del 2020 reingresaron el 26 y 28 de junio tras casi un año en órbita estos no pertenecen a la constelación ya que realizaron pruebas espaciales y especiales en órbita durante un año una segunda etapa del cohete chance en 2f que lanzó la misión militar css hq con un avión espacial en septiembre del 2020 reingresó de manera destructiva el 1 de julio tras nueve meses en órbita y en las noticias más allá de nuestra órbita terrestre tenemos que esta semana la administración espacial nacional de china cns a por sus siglas en inglés reveló nuevas imágenes del rover turón en la superficie marciana y ahora saca la libreta porque vamos a decirte cuáles son los próximos eventos en el sector espacial que van a ocurrir la semana que viene y vienen bastantes lanzamientos y eventos espaciales esta próxima semana en cuanto a lanzamientos tendremos un chance en 4c con la misión 323 el 4 de julio día de la independencia norteamericana y un chance en 13 en la misión tan lian 1 el 6 de julio respecto a eventos espaciales el noveno vuelo del helicóptero ingenuity será también el día de la independencia norteamericana el 4 de julio y la cápsula de carga dragon crs 22 reingresará a la tierra dos días más tarde el 6 de julio china también podría realizar su segunda caminata espacial en la historia esta misma semana pero como es costumbre de china no tenemos muchos datos y hasta aquí el resumen con las noticias más curiosas y destacadas del sector aeroespacial si tienes alguna duda o alguna pregunta puedes dejar en los comentarios igual que las sugerencias porque ahora es el turno para ti crees que mejoraríamos de alguna manera crees que pondrías alguna imagen en el croma distinto bueno puedes dejar en los comentarios que estamos encantados de leerlos y de mejorar un saludo y nos vemos la semana que viene con más esperemos esperemos que ya tengamos la caminata espacial china algo que es bastante histórico un saludo y nos vemos la semana que viene con más esperemos la semana que viene